Y del resto de la tripulación del transbordador, es de momento una incógnita. Informando en directo desde la NASA... Mi marido ha muerto. Señora, en este momento no se nada sobre su estado. Mi marido ha muerto. Señora, no lo sé. Pues lléveme con alguien que lo sepa. Señora Streck, señora Armacost. En primer lugar, sus maridos están vivos. Oh, gracias a ustedes. Ya se encuentran en el transbordador y vamos a traerles de vuelta inmediatamente. ¿Qué ha pasado allá arriba? Sus maridos estaban fuera de la nave realizando reparaciones en un satélite. Hubo una explosión y perdimos el contacto con ambos durante dos minutos. ¿Perdieron el contacto? ¿Cómo que perdieron el contacto? Después de la explosión, quedaron detrás de la nave y tuvimos que hacerla girar 180 grados para recuperarles. Se quedaron solos. Pero ahora ya están a salvo y llegarán aquí en cuanto nos sea posible. El señor Riz se quedará con ustedes hasta que consigamos traerles de vuelta. Perdona. Señor Armacost. ¿Usted se acuerda de mí? Señor Riz. Sí. ¿De cuánto está? De poco. Tenemos que hablar. Verá, ahora Spencer trabaja en McLaren. ¿Si la está buscando? Yo, 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 tengo que hablar con usted, señora Armacost. Sobre aquellos dos minutos. Los dos minutos, señora Armacost. ¿Qué sucede, señor Riz? ¿Ha notado algún cambio en el comportamiento de su marido? Porque he examinado los archivos y aparecen algunas irregularidades. Por ejemplo, aquí. Esta es la firma de su marido antes del último viaje y este es un formulario que firmó cuando regresó. Bien, son muy parecidas, pero no son iguales. No es la misma firma. Señor Riz, está en Nueva York por asuntos oficiales de la NASA. Y aquí están los resultados de las pruebas que le realizamos cuando regresó. Señor Riz. ¿Se trata de un asunto oficial de la NASA? Todo es correcto. Todo es aparentemente normal, pero hay pequeñas diferencias. Los niveles de plaquetas, la temperatura, el electrocardiograma, todo es un poco, un poco distinto de lo que era antes. Mire esto. Señor Riz. La NASA sabe que está aquí. No me hicieron caso. Ellos decidieron despedirme. Tengo que irme. No. Si tiene algo que decir, llame a mi marido a McLaren. Les enseñé los datos y ellos me despidieron. Me mandaron a un psiquiatra. No me siga. Ví el informe de la autopsia de Streck. Sufrió una fuerte apoplejía. Su organismo se sobrecargó y el cuerpo no soportó el esfuerzo. También vi el informe de la autopsia de Natalie Streck. Fue un suicidio. Ella se quitó la vida. Yo estaba allí. Lo vi. Sí, lo sé. Pero según el informe, cuando se suicidó, estaba de tres semanas. ¿Qué ha dicho? Debió concebirlo en cuanto salió del hospital. Estaba embarazada, señora Armacost. ¿Qué pasó durante aquellos dos minutos que estuvieron solos? ¿Qué pasó? Los trajes que llevaban su marido y Streck tenían grabadoras incorporadas. Escuche sus voces. Allí pasó algo que hizo que se cagasen de miedo. ¿Qué pudo ser? No. Fue un accidente. Hubo una explosión y el satélite... Estaban preparados para eso y saben cómo reaccionar. Practicaron durante cientos de horas. Si algo sale mal, tienen un plan. No se acojonan. No improvisan. Siguen un plan. Eso es lo que hacen. Ocurrió algo allí arriba para lo que esos hombres no estaban preparados. ¿Qué pudo asustar a dos astronautas tan capacitados? ¿Qué pudo asustarles tanto? ¿Puede jurarme que él sigue siendo su marido? ¿Puede? Suélteme, señor Ries. Señora, ¿la está molestando? Sí. Sí, así es. Lo sabe. Usted ya lo sabe. ¿Qué pudo asustarles? ¿Qué pudo asustarles? ¿Qué pudo asustarles? ¿Qué pudo asustarles? Gracias por ver el video.